Hola a todos, bienvenidos al canal. Dios les bendiga mucho. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy traigo un video un poquito diferente, pero que me han pedido mucho. Vamos a estar viendo por dentro mi Biblia devocional o Biblia de apuntes, como otras personas también le llaman. Como ustedes saben, hace un tiempo atrás yo estuve leyendo la Biblia completa y utilicé esta Biblia que voy a mostrarles hoy. Todos los materiales que yo voy a mostrar aquí, tanto la Biblia como otras cositas que les voy a estar mostrando que utilizo para la Biblia, voy a dejarlas en la cajita de descripción. Esta Biblia es la Biblia Mujer Verdadera del Ministerio de Viva Nuestros Corazones y es la versión Nueva Biblia de las Américas o N-B-L-A. Ellos también la tienen en la versión Reina Valera y es un color como peach, un color anaranjado con brown. También la tienen en esa versión y es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la versión, pero vas a ver por dentro todo lo que esta tiene, esa Biblia también en esa versión lo tienen. Voy a estar mostrándoles, como viste en la descripción del video, el libro de Génesis. Muchas de ustedes me dicen, Nelly, quiero ver tu Biblia por dentro, qué es lo que tú anotas, qué es lo que escribes, quiero tener ideas, yo quiero comenzar a escribir en mi Biblia, pero no sé qué hacer. Así que eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy para inspirarlas. Más que todo lo que tú vas a ver aquí, más que nada es inspiración. Esto no quiere decir que tú tienes que hacerlo exactamente como yo lo hago o que tienes que usar los mismos colores que yo uso o que tienes que hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo. Simplemente es para darte inspiración y darte algunas ideas para que tú también, ¿verdad? Si te interesa y el Señor pone en tu corazón, lo puedas hacer. Mi meta de aquí a varios años es llenar esta Biblia con oraciones, comentarios, cuotas, mis reflexiones y pensamientos, porque quiero, y ya se los he compartido antes, regalárselo a mis hijas. Esta es una de ellas, pero el próximo año, si Dios lo permite, pienso comprar otra Biblia exactamente como esta para, yo tengo dos hijas, regalarle una a cada una. ¿Voy a copiar lo que tengo aquí en la otra Biblia? No. Ya aquí yo he trabajado muchísimo y ustedes van a ver, y en la próxima Biblia pues empezaré desde cero con una mirada fresca, un acercamiento fresco, fresh, todo nuevecito, a empezar a marcarla y escribirla y ese yo quiero que sea un regalo para mis hijas en un futuro si Dios lo permite. Creo que es un tesoro que a mí me hubiera gustado o me gustaría quedarme el día que mi mamá quizás no esté conmigo, Dios la guarde y la cuide y gracias a Dios le doy porque la tengo. Me gustaría heredar sus Biblias, sus notas, todas esas cosas del momento que ella pasó con el Señor en su palabra. Así que vamos a comenzar. Les voy a mostrar, no he editado nada y les voy a explicar varias cosas. Al comienzo yo tengo mi sistema de colores, está aquí pegadito porque me gusta de vez en cuando echarle un ojito, aquí tengo algunos apuntes de la metanarrativa, aquí tengo un dibujo que me hizo mi hija. Esto también es otro dibujito de mis niñas. Esta Biblia me la regaló mi esposo en el 2019 y desde ese entonces la he ido utilizando. Aquí yo hice como un tipo leyenda, puse unas iniciales y puse de qué son esas iniciales. Por ejemplo, cuando tienen la W y la M, pues son comentarios del comentarista William MacDonald y a su sucesiva de las personas que más yo tiendo a ver comentarios, les puse ahí como una pequeña leyenda para en un futuro, pues nos acordemos de dónde yo saqué esa información. Voy a comenzar con el Génesis. Yo estoy este año, 2024, el momento de yo grabar este video, estoy leyendo con nuestra iglesia local toda la Biblia y la vamos a hacer en un periodo de dos años. Así que nosotros actualmente vamos por el libro de Levítico. Yo este año comencé a marcar la Biblia, algo que no había hecho antes. Sí tengo algunos libros marcados con el sistema de colores, pero quise hacer algo diferente. Así que vamos a comenzar con el libro de Génesis. Yo anoto al comienzo de cada libro, de los que he hecho hasta ahora, porque no los he hecho todos, pero busco cierta información del trasfondo del libro y ciertos principios propósitos que el libro pueda tener. Y me gusta escribirlo en esta página que todos los libros, por lo menos en esta Biblia, siempre vas a tener aquí un dibujo y a la otra página vas a tener descripción general o el propósito general de ese libro. Por ejemplo, la idea central del libro de Génesis son los orígenes de todas las cosas. Para el libro de Génesis utilicé un sistema de colores diferente al sistema de colores que yo uso para estudiar. Eso es otra cosa que voy a estar haciendo. Como yo no estoy estudiando el libro, solamente los estoy leyendo, pues voy a crear un sistema de colores o un sistema para cada uno de los libros según me vaya funcionando. En el libro de Génesis utilicé tres colores. Utilicé violeta para contexto, azul clarito para Dios y un color como peach o rosa clarito para personas importantes o el pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Personas con las cuales Dios, ¿verdad? Tuve un trato más personal. Todas las demás se van en contexto. Así que vamos a comenzar, que el libro de Génesis es bastante largo y no quiero que este video se me haga súper largo. Si tú te fijas, no tengo todo lleno. Tengo todavía espacio. Voy a regresar a esta Biblia nuevamente en un futuro, si Dios lo permite, y todavía tendré espacio para escribir en ciertas áreas. Normalmente yo anoto, como les dije, oraciones o anoto comentarios, anoto definición de palabras. Por ejemplo, aquí tengo en el versículo 1, cuando dice en el principio Dios creó. Pues tengo la definición de la palabra Dios, lo que eso significa. Aquí tengo la definición cuando dice en el principio creó. Aquí está la definición de la palabra creó. Voy entonces buscando comentarios de palabras o pensamientos que yo note en la escritura, que me hayan llamado mucho la atención. Recuerden, yo no estoy estudiando el libro, así que no necesito llenar todo. Voy a pasar la página y voy a mostrarles un poquito más rapidito. Como puedes ver, aquí está el sistema de colores. Mi meta es llenarlo completo. Vas a notar que en los próximos versículos va a haber una sección que no está coloreado. Y fue porque al comienzo, cuando comencé, al comienzo, cuando comencé, cuando comencé a leer, dije, ay, no lo voy a colorear. Y luego, cuando iba a mitad de camino, que quería resaltar ciertas cosas, dije, ay, lo voy a hacer, voy a hacerlo. Entonces, ya cuando me decidí a colorearlo, iba a mitad del libro de Génesis y lo que hice fue continuar mi lectura, pero regresé al comienzo de Génesis y he ido marcando poco a poco. Porque recuerden que estoy haciendo un plan de lectura con nuestra iglesia local y no quiero atrasarme. Así que, en ciertos momentos, regreso y marco. Vas a ver, aquí te voy a mostrar cuáles son los marcadores que estoy utilizando actualmente. Los marcadores que estoy utilizando que me gustan porque no se pasa casi nada a la parte de atrás. Puede que en algunos momentos se pase un poquito, pero no mucho. Son estos de la marca Mildliners. Esto yo los compré en Walmart, pero te voy a dejar el enlace que puedes conseguirlos también en Amazon. Amazon tiene esta marca que ya yo se los había mostrado anteriormente. Es una marca genérica. Es mucho más económico. Sin embargo, yo los traté en esta biblia y se traspasa mucho para el papel. Se traspasa mucho para la parte de atrás. No me gustó. Entonces dije, lo voy a utilizar quizás para papel regular o para otra cosa en una libreta, pero no en la biblia porque sí se traspasan mucho para esta biblia. Puede que en otra biblia que tengas las páginas más gruesas no tengas problemas. También, y voy a hacer la aclaración aquí, el bolígrafo que yo utilizo específicamente para la biblia son estos de Jetstream. También yo los consigo, a ver si enfoca, yo los consigo en Amazon. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Me gustan porque tienen punta finita, es punta 5. Pero también porque es tinta, no es gel. El gel o los bolígrafos de fricción, yo los estuve utilizando y por ejemplo, el de gel se me traspasa mucho. Esto es gel y se me traspasa mucho para la parte de atrás. Y los de fricción, que estuve también utilizándolos aquí, por ejemplo, se borran. Esta parte de aquí, que fueron unos bolígrafos de fricción que yo comencé a utilizar en el 2019, 2020, cuando yo cogí esta biblia, yo comencé a utilizar esos bolígrafos de fricción porque podía borrar. Y me gustó mucho la idea. Sin embargo, ahora, años después, dos o tres años después, ya yo no puedo ver lo que yo escribía ahí. Se borró casi por completo. Y me di cuenta ahora cuando la volví a leer, en otras áreas, por ejemplo, aquí había también de fricción y se borró por completo. Y ahora que volví a leer, pues le pasé por encima. Así que aquí también fue con bolígrafos de fricción y también ya prácticamente se borró lo que estaba ahí. Ya no puedo leer lo que dice. Así que estos, que son de tinta, de la marca Jetstream, me han funcionado muy bien. Me gustan mucho. Vienen un paquetito como de, creo que es de 6, si no me equivoco, y bien económico. Bien económico, pero me gustan porque no marcan, no se traspasan a la parte de atrás de esta biblia. Voy a continuar entonces mostrándoles rapidito. Como puedes ver, ya aquí entramos a esa sección que te dije que no está marcada, pero voy poquito a poco marcando. Otra cosa que me gusta hacer es en ciertos capítulos o versículos cuando hay ciertas verdades que me puedo detener y puedo tomar notas, pues saco un papel aparte de alguna libreta y lo pego con washi tape y ahí hago lo que se llama un tip end, que es añadirle una página a esa página. Aquí yo había hecho, tiempo atrás cuando lo leí, donde estaba marcado con el color, así una nubecita y era referente a que este comentario tiene que ver con ese versículo que está marcado. Que también es algo que tú puedes hacer. No tienes que marcar todo, sino, o voy a marcar este verso y voy a poner un pensamiento, pues ya yo sé que eso tiene que ver. Este comentario o esta oración o lo que yo haya escrito, tiene que ver con el versículo que tiene el mismo color. Y eso yo lo he hecho con otros libros así también en esta biblia. Aquí te muestro. Cuando yo marco con una línea, son cosas que son importantes y yo quiero resaltar. Aquí hice también este dibujo que era acerca de Tare. Y él fue el padre de Abraham, el padre de Anacor, el padre de Aram. Pero lo hice específicamente porque aquí en Génesis 11 va a dar los descendientes de Tare. Y cuando yo lo estaba leyendo, fue como un poco confuso para mí. Y para yo poder entender, ok, con quién terminó Abraham, con quién y dónde terminó Anacor, y con quién y dónde terminó Aram, pues me hice esta tablita porque yo no me había dado cuenta que Aram era papá de Lot, era papá de Milka y era papá de Iska. Cuando yo hago esta tablita, pues ahí pude darme cuenta de todas esas cosas y, pues en un futuro, pues también le ayudaré a mis hijas cuando ellas tengan esta biblia. También tengo aquí definición acerca de Nimrod. Como puedes ver, hay algunas páginas que prácticamente no tengo nada escrito, solamente algunos pequeños apuntes. Y no pasa nada porque como yo les digo, yo, ¿verdad? Si el Señor lo permite, pienso regresar a esta biblia una y otra vez hasta que ya esté satisfecha y no le quepa más nada. Aquí hay alguna reflexión que yo escribí. Aquí también hay reflexiones mías. Cuando no son reflexiones mías, yo les pongo, como les dije al principio, las iniciales del comentarista o la cuota, quien la haya dicho, pero cuando no tiene ninguna referencia, son cuotas que yo escribí de mi reflexión de ese día. Aquí otra vez, ya en el capítulo 25, me dije a mitad de Génesis, fue que dije, ¡Ay, sí, lo voy a marcar! Voy a hacer el sistema de colores porque ya había marcado algunas cosas. Y entonces aquí comienzo con lo que es el sistema de colores, que continúe haciéndolo a través del libro de Génesis. Vamos a ver. Aquí tengo más apuntes. Le pongo washi tape. Y aquí vas a ver que continúo marcando. Hay varios capítulos, como viste, que no tengo marcado. Y ya luego de estos capítulos, sí está todo marcado. Aquí hay una definición de la palabra venganza. Aquí tengo una lista de los hijos de Jacob. Aquí tengo comentarios míos. Aquí hay también una reflexión de mi parte. Aquí prácticamente no escribí nada. Aquí si puedes ver, esto fue también un bolígrafo de fricción que yo utilicé en esta página y se pasó para la parte de atrás. Entonces, esos bolígrafos de fricción, de verdad, no te los recomiendo. Aquí tengo otra información que también escribí. Esto fue una reflexión que yo hice, que le puse por nombre o por tema. Dios opera de diferentes maneras en cada persona. Y me acuerdo de ese día, fue el 1.26 de este año, porque me llamó tanto la atención cómo Dios trabajó en la vida de José, que fue muy diferente a cómo trabajó con Abraham, con Isaac y con Jacob. El trato de Dios con José fue, vamos a decir, distante, porque sí, el texto registra cómo Dios estaba moviendo las circunstancias alrededor de José para que las cosas trabajaran para él conforme a la voluntad de Dios. Pero en ningún momento Dios se le aparece a José hablándole o diciéndole cómo se le apareció en la relación tan cercana que tuvo con Abraham o cómo la tuvo con Isaac o aún con el mismo Jacob. Nunca Dios tuvo una relación tan cercana con José como las tuvo, ¿verdad?, con ellos. Y eso me llamó mucho la atención, cómo Dios trabaja de diferentes maneras en nuestras vidas. No porque Dios trabaje conmigo de cierta manera quiere decir que va a tener el mismo trato contigo. Y eso de verdad me marcó mucho. Esa noche me tocaba traer una reflexión y unas oraciones con nuestra iglesia local y esta fue la reflexión que yo traje ese día porque ministró mucho mi corazón. Seguimos por aquí. Esta Biblia tiene algunos artículos muy buenos también para leer. Aquí también tengo otra de mis reflexiones de ese día. Y aquí no hay mucho. Y como puedes ver, tengo todavía mucho espacio para escribir. Mucho espacio para escribir oraciones, comentarios, reflexiones. Aquí también hay otras reflexiones. Aquí hay una cuota. Este es de Spurgeon. Aquí dice Spurgeon. Estas son ya reflexiones mías. Aquí tengo otra reflexión. Y así sucesivamente. Y llegamos entonces a el final del libro de Génesis. Aquí escribí otra reflexión. Y aquí otra reflexión basada en el versículo 19 de este capítulo 50 de Génesis. Entonces básicamente lo que hago es escribir sean cuotas, pensamientos, oraciones, cosas que me llaman la atención. Pero quise marcarlo completo con un sistema de colores porque quería resaltar específicamente lo que el texto está hablando sobre Dios. Y fue ahí, haciendo este sistema de colores, marcando en azul sobre Dios, que cuando llego a la vida de José, prácticamente no hay nada en azul. Entonces dije, wow, ¿cómo es posible que prácticamente todo es José o las circunstancias alrededor de él? Pero tú no ves a Dios haciendo muchas cosas o hablando personalmente con José. No, era un trato, sí, cercano, pero era Dios moviendo las circunstancias alrededor de él. Una cosa bien tremenda. Así que marcar el sistema con el sistema de colores. Mira, si te fijas aquí, que aquí es cuando José está con sus hermanos, José tiene los sueños, empieza como tal la historia de José, no hay nada en azul. No hay nada en azul. Y cuando empecé a marcar, yo dije, wow, es bien poco lo que se dice sobre Dios mientras están todos estos capítulos hablando de la vida de José. Pero sí dice que Dios estuvo con José y Dios lo favoreció y Dios hizo. O sea, Dios haciendo cosas por él sin él saberlo necesariamente porque Dios no le habló como a los demás. Así que eso es lo que tengo para el libro de Génesis. Espero que esto sea de mucha inspiración para ti. Como te dije, no es que tienes que hacerlo como yo lo hago. Es solamente inspiración para que tú tomes ideas y digas, bueno, a mí me funciona quizás hacerlo de un solo color o no quieres hacer colores, pero dices, ah, bueno, pues voy a marcar los versículos que me llaman la atención y voy a escribir al lado un comentario sobre ese versículo. Si tú se fijas, luego les voy a mostrar mis otros libros, pero en el libro aquí también hice lo mismo. Ya después les mostraré Éxodo. Pero, por ejemplo, en el libro de Levítico ha sido muy diferente. En el libro de Levítico no he hecho un sistema de colores. Ahí es donde estoy ahora. Lo que sí he hecho es, por ejemplo, en el capítulo 2 habla acerca de la ofrenda de harina. Lo que estoy haciendo es escribir el significado de esa ofrenda. Es que hay muchas ofrendas, muchos sacrificios. Habla exactamente acerca de la santidad de Dios y cómo Dios saca el pueblo de Egipto para libertarlo de ciertas cosas y lo trae y quiere hacer del pueblo una nación santa. Es tremendo y hasta complicado. Entonces, cuando vi lo complicado que era Levítico, yo dije, yo no puedo hacer un sistema de colores. Así que para Levítico no voy a hacer un sistema de colores, pero tengo un sistema diferente que me funciona para este libro. Así que así voy a desarrollarme a lo largo de toda esta Biblia para otros libros, por ejemplo, que después se los voy a mostrar. Prácticamente no tengo espacio. O sea, mira Juan. En Juan hay páginas que no tienen nada, pero hay páginas que tienen todo totalmente escrito. Pero ya ahí pues luego se los muestro. Así que voy a lo largo de toda la escritura este año, si Dios lo permite. Y el próximo año vamos entonces a estar leyéndola otra vez. Espero que esto sea de mucha inspiración y de mucha ayuda para ti. Recuerda que te voy a dejar en la cajita de descripción tanto la Biblia como los materiales que he estado utilizando. Que si las sticky notes, que si los polígrafos, los marcadores. Todo lo vas a encontrar ahí para que te animes y también comiences tú a leer la palabra del Señor y escribir y marcar todo lo que Él ponga en tu corazón que provenga de su palabra. Déjame saber en los comentarios si escribes en tu Biblia, si todavía no te atreves, si estás haciendo un plan de lectura o no. Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima.